No faltan 30, son los 300... ¿Brutales? Todas esas se van de volada Si... Porque como no te presiones porque traes otra arma Todo cuando traes la nube, la variante ¿Eh? No, ni te das cuenta, diría que ya está casi brutal Hey, Martins Estoy Junker, creo 2 o 1, creo ¡Óndale! Una cosa power Hombre, esta cosa desarmala Neta Una chulada También trae... Ah, trae veneno también al hijo de la guayaba Gordo ahí Ok ¿Cuál nuke? ¿Cuál nuke? ¿Vale? Dejame verlo Dejame verlo ¡Suscríbete! No! ¡No! ¡Una granada! ¡Este compañero es pervoso! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡U.A.V.! ¡Hangir! ¡Hangir! ¡Gracias! ¡Hangir! ¡Hangir! UAB, a la vuelta y a la vuelta. UAB, en esta posición. UAB, en esta posición. UAB, en esta posición. UAB, en esta posición. ¡Párale, venlo! 14 asistencia, venlo. ¿Eh? 14 asistencia. No, no, no. 14 asistencia, vi. ¡Jet boss! Oh, me quitaban.